Ciudadanos y ciudadanas, los momentos que vivimos son difíciles para nuestro país, pero quienes somos titulares de los poderes del Estado, estamos en la obligación de coayudar a consolidar nuestra democracia y fundamentalmente a construir una sociedad de paz, con pleno respeto a las instituciones y al ordenamiento jurídico vigente. Faltan pocos días para celebrar nuestro Bicentenario, el esperado Bicentenario, y la pregunta que todos los peruanos y peruanas de a pie se hacen es, ¿qué vamos a celebrar? Tenemos una ciudadanía deseosa de justicia, de inclusión social, de reconocimiento de sus derechos, de mejores condiciones de vida y salud, de estabilidad política, y de un país con democracia, sin discriminación y sin violencia. Por ello, invoco a los otros poderes del Estado y a los órganos constitucionales autónomos a que juntos hagamos que los ciudadanos y ciudadanas del Perú se sientan representados, que tengan confianza en las instituciones y con ello consolidemos la institucionalidad de nuestras organizaciones a puertas de los 200 años de la República. En la actual coyuntura, el Poder Judicial invoca el respeto a las instituciones, las decisiones judiciales se cumplen y hay el derecho de impugnarlas si no se está de acuerdo. Muchísimas gracias.